José, tu versión, hermano, se declara inocente. ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Qué quedó la causa, hermanito? ¿Qué fue lo que pasó? Un accidente. ¿De qué manera? ¿Cómo pasó? Un accidente, el arma, un accidente. ¿Pero dónde tú conseguiste esa arma de fuego, pana? O sea, la niña era como un sobre... El arma... tenía documento, el arma, hermano. Un accidente. ¿Cómo se te disparó el arma? ¿Cómo se te disparó? José, ¿dónde adquiriste el arma? Como el nombre tuyo. ¿Cómo se te disparó el arma?